Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Al parecer se presentó una incursión militar en el municipio de Arauca, así lo denunció un campesino del sector. Concejales de Arauca de la minoría no están de acuerdo con el hundimiento del presupuesto de la vigencia de 2018 por parte del grupo de la mayoría. Alcalde de Arauca adoptará el presupuesto de la vigencia de 2018 por medio de un decreto. 32 ordenanzas fueron aprobadas por la Asamblea Departamental durante los últimos seis meses. Así lo dio a conocer el presidente Dumar Abel Sánchez. La 18ª Brigada conmemoró los 21 años de la creación de la Brigada 18. Con una ofrenda floral se celebró sus cumpleaños. Y una nueva incursión militar se habría presentado en el municipio de Arauquita, así lo denunció un campesino del sector de Isla Reinera. Serían aproximadamente 40 militares venezolanos que llegaron a territorio colombiano. Al parecer se presentó una incursión militar venezolana en el departamento de Arauca. Según versión de un campesino, varios uniformados venezolanos pasaron a territorio colombiano en el sector de la Isla de la Reinera. De acuerdo a informaciones de la comunidad, después de ser verificado con la tropa, con el ejército colombiano, con la Armada, podemos decir a la opinión pública que en las primeras horas de la mañana, hacia las 5 y 5 y media de la mañana. Un bote con más de 40 hombres vestidos con prendas militares de Venezuela. Ingresaron por el caño Gaviotas. Preguntaron a la comunidad sobre ese sector donde quedaban algunas regiones, principalmente las bocas del río Arauca. La Armada y el Ejército Nacional hicieron presencia en el lugar y hasta el momento no se ha confirmado absolutamente nada. La Armada y el Ejército hicieron presencia. No existe en este momento ningún vestigio que nos permita señalar que hay en este momento presencia de los mismos. y podemos anunciar a la comunidad internacional y sobre todo a la comunidad colombiana y especialmente a la araucana que existe completa normalidad en este momento y que será sujeto todo este tipo de ejercicios a la averiguación y al manejo por parte de la Cancillería colombiana. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, ya se le informó al Gobierno Nacional sobre esta situación que fue denunciada por un campesino. Y los concejales de Arauca de las minorías no están de acuerdo con el hundimiento del proyecto de presupuesto por parte del grupo mayoritario. Al parecer se trataría de una persecución política contra el alcalde local. Para los concejales de Arauca del grupo de la minoría, al parecer existe una persecución política en contra del alcalde de Arauca para no dejarlo que saque adelante la capital araucana. Bueno, primero manifestar que la verdad nos tomó por sorpresa nuevamente el que la mayoría hundiera el proyecto de acuerdo que daba para presupuesto 2018. La verdad es que desde el inicio de las sesiones lo que se veía era un ambiente de paz, de construir entre todos, concejales y administración, soluciones para el municipio de Arauca ante la crisis que hay, pero después de haber pasado en la comisión primera, el primer debate, pues la mayoría con unos motivos, diría yo, rebuscados, pues hunde este proyecto de acuerdo, lo cual obviamente sigue generando, como la mayoría de sus decisiones, con muchas consecuencias, un impacto negativo para el municipio de Arauca. El grupo de concejales de la minoría no está de acuerdo con la decisión que tomó el grupo de la mayoría en hundir el presupuesto. Las minorías pues dejaron claro que están en desacuerdo de esas decisiones arbitrarias, en desacuerdo de esas decisiones que se toman a último momento, que corren con los tiempos, que malgastan a la administración y a los mismos concejales, y en últimas, pues como están acostumbrados, su voto es negativo, como ha pasado reiteradas ocasiones. La administración municipal hizo llegar toda la documentación legal que se requería para la aprobación del proyecto. La verdad es que es muy difícil cuando los concejales se nos llega por parte de la administración municipal documentación oficial, certificaciones, que nos dejan ver con claridad que la administración ha trabajado de forma organizada, planificada, responsable, al punto que hoy, inclusive del mes de septiembre, la administración tenía todos los proyectos elaborados, como lo manda el manual de funciones del banco de proyectos, y que pocas veces sucede en una administración, pero ellos dicen que eso es falso. Falso porque es un comentario de pasillo que ellos hacen, porque no tienen pruebas sobre ello, porque les parece. Entonces, mientras no haya una documentación oficial, certificada, que permita controvertir lo que pasa, lo que dice la administración, es muy difícil que nosotros podamos avanzar. A los concejales que hundieron el proyecto del presupuesto, ¿le hace falta mucho fundamento? Realmente creo que le faltan fundamentos, creo que le falta, es voluntad política, ellos están acostumbrados a que porque son mayorías hacen lo que quieren con el Consejo, y eso no se puede seguir permitiendo, estamos realmente cansados de decirle al municipio de Arauca cómo es la forma de actuar del grupo mayoritario en el Consejo, y realmente hoy deja claro que no tienen la justificación, que no tienen cómo fundamentar sus apreciaciones, y por el contrario la administración hizo el trabajo, lo presentó al Consejo, pero le faltaron los votos. Al parecer sería una persecución política por parte de los concejales de la mayoría contra el alcalde. Pues realmente es que es ahí donde basa nuestra gran preocupación, porque al principio de las sesiones había un ambiente de paz, el alcalde era el mejor del Colombia, la administración era la más eficiente, pero hoy simplemente le echan el agua sucia y hunden el proyecto. Entonces es muy difícil cuando tenemos unos concejales que todos los días se están cambiando de pareceres, que un día aprueban, al otro día hunden, que al otro día aprueban, hunden o hunden y luego aprueban, entonces realmente es difícil poder entender cuáles son esas motivaciones que los llevan a ellos a poder aprobar un proyecto. Nuevamente el municipio de Arauca se estanca porque no fue aprobado el presupuesto por parte del Consejo Municipal de Arauca. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Muchas bendiciones con amor ferviente, que el todopoderoso siempre lo sustente, que la parre lumbre como el sol candente, en las navidades y el año naciente, en las navidades y el año naciente, Mercedes Rincón, siempre con la gente, Mercedes Rincón, siempre con la gente, Mercedes Rincón, siempre con la gente. ¡Feliz Navidad! Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos, son los deseos de Dumar Abel Sánchez. ¡Ahora es cuando! Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y el alcalde del municipio de Arauca adoptará el presupuesto de la vigencia 2018 mediante decreto luego que fuera hundido el proyecto en el consejo local. El burgomaestre afirma que algunos concejales no tienen argumentos. El consejo municipal de Arauca le hundió el presupuesto de la vigencia 2018 del municipio de Arauca. Ahora el alcalde de Arauca tendrá que adoptarlo mediante decreto. De verdad que fui el primer sorprendido, ya que la administración municipal, de una manera seria, responsable, presentó este proyecto de presupuesto para el próximo año. Se lo presentamos el día 3 de noviembre en forma oportuna. El consejo, en su saber y entender, empezó con el debate el día 21 de este mes. Y primero hubo una objeción el día 23 o 24, no me acuerdo bien. Lo mandaron hacia la administración municipal. La administración de forma oportuna y responsable subsanó las observaciones del objeto de este proyecto y se lo devolvió a los corporados. El burgomaestre quedó sorprendido el día anterior cuando los concejales de la mayoría le hundieron el proyecto. Para mi sorpresa, en el día de ayer, 30, los honorables concejales, en una posición que no la entiendo y que no la comparto, hunden este proyecto de presupuesto, que es la guía que necesita nuestro municipio para paladear esta crisis que tenemos en lo económico. 115 mil millones de pesos eran los que entrarían a circular en el municipio de Arauca. Tenían 115 mil millones de pesos que entrarían a refrescar la economía que tenemos de urgencia en estos momentos en el municipio. Según el alcalde de Arauca, los concejales no tenían argumento para hundir el proyecto. Y de verdad que con unos argumentos totalmente salidos de tono y de forma y de ley, los concejales hunden este proyecto de presupuesto. Es así que no le dan la herramienta necesaria a la administración municipal para que despeguemos de una vez por todas. Máximo, cuando pasó en su primer debate, la comisión estuvo de acuerdo, no hizo ningún requerimiento y para sorpresa nuestra, pues el día de ayer, 30, pues en una posición totalmente irresponsable, diría yo, el consejo toma esta decisión. De verdad que no habían argumentos para que se hundiera este proyecto porque no le hacen un daño al alcalde Benjamín Socazahuí, le están haciendo un daño al bienestar de los araucanos. Ahora el alcalde de Arauca tendrá que aprobar el presupuesto del año 2018 mediante un decreto. Yo no quisiera hacer una dictadura fiscal, pues para eso están los corporados, para que hagan sus debates, para que hagan sus controles políticos, para que hagan sus observaciones. La administración siempre ha estado presta y dispuesta a corregir cualquier observación que hagan los honorables concejales. En estos momentos, como alcalde, pues no me queda otro camino que hacer una dictadura fiscal, cosa que como hombre de la libre que soy y que admiro mucho y comparto nuestra situación política donde hay una democracia establecida, donde todos los procesos deben de ser concertados y consensuados, pues uno no quiere ejercer como esa autoridad que solamente yo lo puedo hacer. Entonces en estos momentos me tocará una dictadura fiscal decretar este proyecto o este acuerdo para que el presupuesto de Arauca quede firme. El proyecto del presupuesto fue presentado al Consejo Municipal de Arauca como lo exige la ley. Y 32 ordenanzas fueron aprobadas por la Asamblea Departamental durante los últimos seis meses. Así lo dio a conocer el presidente de la Duma, Duma, Abel Sánchez. La nueva mesa directiva estará en el cargo durante el próximo año. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Duma, Abel Sánchez, entregó un balance de los seis meses que tuvo como presidente de esta corporación. 32 ordenanzas fueron aprobadas. Clausuramos el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea y comentarles también que durante este semestre pues estuve en la presidencia, al frente de la corporación. Y desde allí pues hicimos una gestión como lo habíamos programado, como se había planeado. Podemos manifestarles que en estos seis meses se logró la aprobación de 32 ordenanzas, pero también hubo algunos proyectos que no fueron aprobados, que no tuvieron el visto bueno de la Asamblea y que fueron archivados. Fueron en total cuatro proyectos que no recibieron el beneplácito de la corporación. El presidente de la Asamblea resaltó la aprobación de la modificación del reglamento interno de la Asamblea Departamental. Hay que resaltar la aprobación de un acto reglamentario que nos permite darnos un reglamento nuevo para el funcionamiento de la Asamblea Departamental de Arauca, nuestro nuevo reglamento interno. Y esto es de resaltarlo porque el reglamento con el que venimos funcionando es del año 98, es decir, hace más de 15 años que la Asamblea no ajustaba este reglamento a las nuevas normas, a las nuevas disposiciones legales. Y por ello, pues yo quiero agradecerle a todos los diputados que generosamente me apoyaron para sacar adelante este acto reglamentario y hoy pues tenemos un nuevo reglamento que empezará a regir a partir del 1 de enero del 2018. Una de las ordenanzas que fue aprobada y que beneficia a la comunidad del Departamento de Arauca es la creación del Fondo de Vivienda. También es importante destacar entre las ordenanzas que se aprobaron lo que tiene que ver con la creación del Fondo de Vivienda, lo que tiene que ver desde luego con el presupuesto para la vigencia 2018, lo que tiene que ver con la transferencia de los recursos del adulto mayor a los municipios para que sean los municipios los que distribuyan, los que administren esos recursos que van a beneficiar a nuestra población de adultos mayores en todo el departamento. Y en general, pues, otros proyectos, los de vigencia futura por valor de 82 mil millones de pesos que le aprobamos en el mes de septiembre. La administración departamental debe aprovechar la época de verano para realizar las diferentes obras. Le va a permitir al gobernador, al gobierno departamental, agilizar la contratación de muchos proyectos que están en el plan de desarrollo y que deben ser ejecutados a la menor velocidad posible, aprovechando la época de verano para que de esa manera se reactive la economía, para que haya circulante, para que haya formas de que la gente trabaje en esos diferentes proyectos. Así culminó los seis meses de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Arauca, que fue presidida por el diputado del Partido Cambio Radical, Dumar Abel Sánchez. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el IDEAR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP. El dueño de mi moto está muerto. En un carro de mi nombre causaron un accidente. Yo vendí una moto que es mía, nunca me la pagaron. El dueño de mi carro se fue del país. El dueño de un automotor es el que aparece en los documentos de tránsito. El traspaso es sano para el que compra como el que vende. Para que los problemas ajenos no sean tuyos, haz el traspaso. No lo olvides. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y con una ofrenda floral se conmemoró los 21 años de la creación por parte del ejército de la 18ª Brigada del Departamento de Arauca. En el evento se hizo un homenaje también a los héroes caídos. Con una ofrenda floral, la 18ª Brigada del Ejército Nacional celebró sus 21 años de su creación en el Departamento de Arauca. Allí se le rindió homenajes a los uniformados caídos en la guerra. Recordemos que la Brigada 18 fue gestionada por Julio Enrique Acosta Bernal cuando se desempeñaba como representante de la Cámara por el Departamento de Arauca. Un motivo de satisfacción y orgullo en mi carrera como oficial del Ejército al celebrar un año más de la creación de la 18ª Brigada. Hoy, 1º de diciembre de 2017, prestigiosa unidad militar que en la actualidad tengo el honor de comandar, cuya misión constitucional es la de salvaguardar la seguridad e integridad de la población civil. De estas bellas tierras del Departamento de Arauca, incluyendo su jurisdicción en el municipio de Cubará, Boyacá y los corregimientos de Gibraltar y Zamora en el norte de Santander. Para iniciar, quiero agradecer al Todopoderoso quien nos sostiene, nos protege, nos guía y da la fuerza para cumplir la tarea encomendada a pesar de la dificultad. Sin su bendición, nada sería posible. Hoy quiero enviar un especial saludo a los más de 6.000 soldados que conforman la 18ª Brigada, hombres y mujeres que han engrandecido el cumplimiento de nuestra misión a lo largo y ancho de la jurisdicción de esta próspera y pujante tierra llanera. El jefe del Estado Mayor de la Brigada 18 hizo la reseña histórica de esta guarnición militar. Como reseña histórica, quiero citar que mediante la disposición número 14 del 7 de noviembre de 1996, por medio del cual en su artículo primero se desactiva el Comando Operativo Número 2 y en su artículo segundo se activa la 18ª Brigada a partir del 1º de diciembre de 1996. Se modifican unas jurisdicciones y se asignan operacional y administrativamente unas unidades tácticas. Reza la reseña histórica que para su funcionamiento tendrá la siguiente organización de acuerdo al artículo tercero Unidades Antiguas, un Comando de Estado Mayor Unidades de Maniobra, Grupo de Caballería Mecanizado General Reves Pizarro Batallón de Ingenieros Militares General Rafael Navas Pardo Batallón de Contraguerrillas Héroes de Pisba Batallón de Contraguerrillas Capitán del Sondarío Bedoya Zuluaga Batallón de Contraguerrillas Cantón de Pore Batallón de Contraguerrillas Héroes de Tarazá Unidades de Apoyo y Servicios para el Combate Una Compañía de Apoyo y Servicios para el Combate Y un Batallón de Contraguerrillas en número 18 El alto oficial dio a conocer los batallones que están adscritos a la Brigada 18 hasta el momento Y a la fecha cuenta con las unidades de maniobra como son Grupo de Caballería Mecanizado número 18 Con esta ceremonia los altomandos militares de la decimotada Brigada conmemoraron los 21 años de la creación de esta guarnición militar en el de la Compañía de Apoyo y Servicios para el 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 Compañía de Apoyo. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias, no olviden que pueden seguir a la lupa araucana de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.